No, callate la boca, no te des vuelta. Tomé mi cartera. No, no me interesa tu cartera, me interesa tu cuerpo. ¿Mi cuerpo? ¿Guillermo? Ay, Guillermo, sos vos. ¿Qué te pasa? Nada, me asustaste y me ilusionaste al mismo tiempo. ¿Vamos a gritar? ¿Volviste? Volví. ¿Grito? Sí. Mira tu cuerpo. Muy bien, muy bien. Estamos bien de nafta, bien de aceite, todo bajo control. No, 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 bien de nafta, no. Me falta el vodka y me falta el yogur. No, vodka no, Benjamín. Si tienen que manejar. No, Betty, la que maneja es ella. Tomá. ¿Eh? Así que para vos hay naranjú. Está bien fresco, ¿no, Betty? Sí. ¿Cómo te parece? Tres horas de viaje y le haces cocinar a esta mujer de esta forma. Ridículo, ridículo. Nunca sabés lo que puede pasar en la ruta. Podemos quedar embotellados y quedarnos ahí diez días. Nunca la pasé tan, pero tan mal en mi vida. De golpe estaba choreando, loco. No, no se puede creer, es una basura esa mina. Y es de lo peor. Y encima la dueña del lugar me vio. Me vio la cara por haber caído en cana, totalmente. ¿Te vio posta, chabón? ¿En serio? Me vio la cara. Me vio Irina, me va a mandar al frente. No, igual, ¿sabés qué? No te preocupes, porque vos no te choreaste nada. O sea, no tenés nada. No tienen cómo agarrarte, olvidate. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Venís o no? No, 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 no sé, no, no. Sí, vení. Nosotros nos cagamos de risa. Martín, en serio. A la noche ya estás acá de nuevo. Claro, dale, vení. No te hagas rogar. No, pero mi vieja me va a matar. Si me voy así, no le aviso nada. Pero tu vieja está postrada en la cama, no entiende nada. ¿Entendés? Te vas ni se entera. ¿Qué programa tenés para hacer en tu casa? Voy, dale, voy. ¡Vamos, nene! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nene! Ahí está. Bien. ¡Momento, momento, momento! Lo más importante falta el tío Manolo. ¡Ay, Betty! Tío Manolo, te voy a hacer despedirte de los vecinos. Tantas veces que te pedieron tantas cosas. ¿Por qué no vienen a saludarlo? Un saludo al tío Manolo. Nadie. Nada. Nada. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaba. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Te extrañaba, te traje esto. ¿Te puedo hacer lo que me extraña a mí? Me extraña que habiendo hablado adultamente de la necesidad de un espacio propio en el que yo pueda meditar, un espacio espiritual que realmente necesito vos. Que intentes invadirme. Yo sé que no lo haces a propósito, pero es como si me estuvieras pidiendo que me encuentre otro departamentito. Yo no quiero, yo soy feliz viviendo en esta casa con vos. Soy la más feliz del mundo. Buenas tardes, señor. ¿Esta es la casa de Martín Cataño? Sí, yo soy el padre. Soy el oficial Ernesto Pavese. ¿Qué pasa? No, no me asustes, por favor. Pasa que tu hijo es un chorro. Lo agarré en mi casa robando. ¿Qué? ¿Cómo que mi hijo robó? Sí. Hay una confusión. Mi hijo no es un chorro, no puede ser. Lo agarré yo, yo misma lo vi, afanando en mi casa con su novia. ¿Eh? ¿Con la novia? ¿Cómo que Martín fue con Sofi robando? No, 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 para, 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 para. Yo no hablo de ninguna Sofi, hablo de Irina. A veces, acá hay una confusión. Irina, nosotros no conocemos a Irina. Esta novia no se llama Irina. Obvio, ¿y mi hijo no es un ladrón? Pues mi amor, si lo decís vos, que es la madre, ¿viste? Sí. Yo quiero cargar esto. Pero de esto lo voy a llamar a Martín, porque esa es la duda de pensar que es un hijo chorro. ¡Oyo! ¡Qué criatura! El telefonito, el telefonito del chiquito. Claro, ¿no ves? Acá está. Se escapó y lo dejó en mi casa. No, no. Pabese, por favor, ¿quiere más pruebas? ¿Qué estamos hablando? ¿Me estamos volviendo loca? Sí. Este, Pabese, yo soy el padre de Martín Cataño, me comprometo, apenas aparece mi hijo a presentarme en el lugar que usted me quiera. Exactamente, mi hijo, no es un ladrón que lo asegura. ¿Tenemos lo maleducado que usted hace? Ningún maleducado, ningún maleducado, ¿eh? Por favor, por favor. Dame que estoy bastante sacada, ¿ok? Por favor, sí. Vamos a ver. Sargento, Sargento Pabese. Sí. Oficial, oficial. Disculpe, disculpe, disculpe. Correcto. Pabese, vaya. Sí. Esto no va a quedar acá, ¿ok? No. Ay, Dios, qué sacada. ¿Qué es esto? ¿En qué edad de nuestro equipo? Yo no sé, no sé, pero yo pongo las manos en el fuego por Martín. Yo también, yo también. ¿Sabés qué es esto? ¿Sabés qué es esto? La mala junta. ¿Qué mala junta? ¿Con quién se junta? ¿Con quién se junta? ¿Y sabés de quién hablo, eh? No, no sé. Gotzer. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Ese sos vos, porque este es un problema de polleras, está claro. Y eso que vos le metés todo el tiempo con las minitas, le quemaste la cabeza. ¿Pero qué tiene que ver las chicas con el chorreo? ¿Qué tiene que ver las chicas con el chorreo? ¿Qué tiene que ver las chicas con el chorreo? Bueno, voy al colegio. No, te vas a ir si es domingo. ¿Cómo que es domingo? Es domingo. Sí, es domingo. ¿Por qué no le preguntamos al urso? Bueno, al urso. Ya está, a ver el ursito. No tengo el teléfono porque... No, no, sin teléfono, el nuestro es... ¿Qué? Conozco la casa. ¿Y cómo conoce la casa? Bueno señora, no es momento de juzgamiento de donde conozco la casa, bailamos, la puedo ayudar. ¿Vos salís conmigo? Sí. Sí. ¡Ah! Primer salido junto, señor. Clarita, por favor. Bueno, por favor. A ver, averiguá. ¿Qué día que estoy teniendo? Sí, sí. Aparece Martín, le decís que se quede acá. Sí. ¿Me avisas, por favor? Te aviso. Ay, que salga bien todo esto. ¡No llores, Pablo! ¡No! No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. Hola Andrés, soy Loli. Escuchame, ¿sabés qué? Necesito saber algo de Martín, porque parece que se olvidó el teléfono en la casa de no sé quién. Y, bueno, lo están acusando de algo. Por favor, me llamás cuando puedas, es urgente. Soy feliz. ¿Qué pasa, nena? ¿Te aumentaron el sueldo? No, papá, no, no, no. Es algo mucho más importante que la guita. ¿Hay algo más importante que la guita? Sí. El amor. Me voy a casar. ¿Qué? Me voy a casar con Augusto. ¿No les parece espectacular la noticia? Espectacular, espectacular, nena. No, no es eso. No, es que... Ay, no empiecen con eso de que es voy, por favor, porque a mí no me importa y a él tampoco. Le importa, hacemos casamiento mixto. No, no, se trata de eso. ¿Qué? Es que ese chico a mí me caía muy bien, pero ahora la verdad no sé. ¿Por qué? Y porque tu hermano hizo acusaciones muy serias sobre ese chico. ¿Qué tiene que ver Andrés con todo esto? Bueno, Andrés no... Es una persona no muy piora, pero sí es una persona intuitiva. Y si él no se lleva bien con Augusto, por algo será. Primero, que Andrés se bañe y se saque las pulgas, ¿sí? Y segundo, a ustedes dos les importa más la felicidad de Andrés que la mía. No, 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 no se importa la felicidad de los dos, nena. Estás diciendo... Tienes razón. Estás diciendo cualquier cosa, parecés una chiquilina. ¿Vos creés que a mí me interesa que vos estés mal? Me interesa la felicidad tuya y la de él. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Eso, ¿entonces qué? Yo te pregunto a vos, ¿entonces qué? Teléfono. Mirá, te explico una cosa. O sea, yo necesito una devolución de mis padres, ¿sí? Que me digan qué opinan de mi casa. Hola, hola, Dana. ¿Quién le habla? Soy Loli, Dana. ¿Está Andrés, por favor? ¡Ay, Loli! Perdón, pero no te reconocí, parecés un hombre. ¿Estás refriada? Bueno, si estás refriada tenés que tomarte, ya te digo ya. Eh, Erbis, naranja. ¿Sabés qué? Yo necesitaría hablar con Andrés lo antes posible. Ah, no, Andrés no está. El que estuvo por acá es Martincito. ¡Qué divino ese chico! Yo miro a ese chico y me conmuevo. Martín estuvo ahí. ¿Cómo estaba, Dana? ¿Te dijo a dónde iba después? ¿Quién? Martín, Dana. Ah, sí. Escuché que se encontraba con Tuca. Muchas gracias, Dana. Te mando un besito. Mándale un beso a Lías. Sí. Nena, escúchame. Te explico lo del jengibre, que te va a hacer muy bien para la garganta. ¡Surprise! ¡Ay, no! ¿No qué? ¡Hola! ¡Ay, cerrá, cerrá, cerrá! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué me vuelvo ahora? No, mi amor. Perdóname, perdóname. Estoy muy preocupada por Martín. Disculpe por eso. Me agarraste mal. ¿Qué pasó? Se fue a Laja atrás de una esquimala. ¿Qué hizo? No, 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 no. Se escapó con Tuca y lo busca la policía, gorda. Estoy muy preocupada. ¡Ay, la policía! Sí, todo bien. Hablaste con Tuca. Sí, todo mal. Perdóname. 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 ¡Qué alegría! Perdóname. Vos no podés estar parada. Ay, no. Si te sale un moco. Ay, no, no. Sí. No, no. Por favor. Hola, mi amor. ¿Cuándo volviste? ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? Bueno, ya pasaron varias cosas, pero lo fundamental... ¿Qué pasó? No. Mirá. ¿Cómo estás, eh? Estoy tremendo. Tengo que vender una casa que me tocó por herencia. Y, aparte, la comida para pajaritos que tenía que vender en San Pablo... Ah, no. Un asco. Sí, un asco. ¿Y te quedás acá? Mis dos diosas argentinas son lo mejor que tengo, así que me quedo acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alegría! Quiero que consigas un trabajo acá y te quedes sabiendo. Listo. Listo, hermoso. Los fugitivos. ¿Qué? Los cuatro fantásticos en camino a la alegrita. ¿Qué cuatro fantásticos? ¿De qué carajo? Diorio, Gotzer, Tuica y nuestro Pichulito. No te puedo creer. Que caminó a un campo que se llama La Negrita. Betty no sabe bien dónde es, pero bueno, ya está. Está encontrado, está bajo control. No lo puedo creer. ¿Ves que a la vez es una mala influencia para el nene? Bueno, no sabemos cómo fueron las cosas. Está prófugo de la justicia, mi hijo. ¿Cómo es prófugo de la justicia? ¿Qué es eso? Porque vino una mujer acá a decir que Martín entró con una chica. El Urso sabía lo de Irina, pero no mucho. Sí. Sí sabía. Sabía que la mina estaba buena. Eso sabía, ¿no? Sí, bueno. ¿Hay novedades? No, no, no. No. ¿Vos qué hacés acá? Putitrolli, te estoy hablando. No, no, no. No, indudablemente el fantasma de pobreza hizo estragos. No reconozco el lugar, no reconozco. La culpa es nuestra por confiar en el sentido de ubicación de Tuca. Estoy ubicado, estoy ubicado. Sí, le dijiste eso tres veces. Es la tercera vez que pasamos por el mismo lugar, Tuca. Alguien pregunta. Sí. 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 ¿Sabes por qué, no? ¿Qué? Porque esta se hace la primitiva, Vero. ¿Viste? La hippie. Sí. Y no quiere tener GPS. Si tuviésemos un GPS, esto no estaría pasando ahora. ¿Pero cómo? ¿No dijiste recién que el progreso hacía estragos? ¿Cómo es eso? ¿Yo dije eso? Recién. Andy, por favor, controlame, controlame bien, porque indudablemente estoy haciendo cosas que no... Es el tío, el tío me está diciendo algo, esto va a terminar mal. Me voy a terminar dando vuelta a la cabeza, así 360 grados, como el de Zorcita. Yo escucho, yo escucho que te... una voz que te llama, te dice algo. ¿Escuchaste voces? Sí. Tuca, escucho que te dicen. Confirmado, eh. Estamos a 80 kilómetros, o sea, nos mandaste a la mierda. Gracias. Gracias. No se puede creer. Escuchá mejor la vocecita que te hace. Mira, ahí se despertó. ¿Qué voces? Se despertó la juventud. Ah, uy. ¿Vos escuchaste voces? Sí. ¿Escuchaste voces? No, no escuché nada. ¿Aquí nos perdimos? No sé, sí. No perdimos. Bueno, a ver, concéntrense, ¿qué hacemos? Pegamos la vuelta, seguimos, ¿qué hacemos? Ustedes dicen que no hay que arrepentirse de nada, yo voto por seguir. Yo también voto. Y el tío también vota, así que somos tres. Sí, pero cuidado, eh, porque nos quedan 80 kilómetros por tierra, no por ruta. ¿Qué hacemos? Podemos terminar a cualquier hora. Vamos a hacer noche acá. Bueno. ¿Listo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tuca. Es una buena idea. Es la única que nos queda. Tuca acá. Entra. Está medio rayado, en serio. Tuca. Vení. Uy, qué sorpresa que te voy a dar a los ojos, no, porque yo no suelo cocinar. Esto es algo que hice especialmente para vos, ¿eh? ¿Esto? Sí. Oye, le falta el amarillo, la... No, no, falta la yema, es a propósito. Sí, le falta, se cayó. Solo la... No, no se cayó, solamente vas a comer la clara, no te hagas el vivo conmigo. Esto es lo bueno del huevo. No, es bueno, pero lo rico es la yema. Por eso, si no, no se hubiese inventado la yema. La gente no se puede meter cualquier cosa en el cuerpo. No, no voy a tomar nada. Hay que estar sano, hay que estar bien. Bueno, no, no, te estoy hablando en serio. No, me tomás para el chiste. Encima que te cocino sano, no tenés que comer todo, ¿eh? Son 150 calorías, para tu cuerpo es ideal. Pero si te parece mucho, lo dejas y chao. Bueno, no importa, después vamos a... No, no importa, sí, importa porque te quiero y porque te amo y porque quiero lo mejor para vos. Después vamos a la cama y vamos a la película. ¿Una película para qué? Por ejemplo, la gran comida. A mí no me parece, es domingo. Es un día importante, si hoy es domingo. Mañana, ¿qué día es? Un día. Lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todos laburando, pensando en ideas para agarrar a la competencia. Claro. ¿O no? Hay que cargar eso, ¿entiendes? Charlar y ya parar de comer porque somos dos, acá, realmente. No, 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 no. No, 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 no. Te tiro al aire de Gotzer, qué pibe, loco. Ahora es tiro al aire de Gotzer, antes era el dulce de Andrés. Nunca fue el dulce de Andrés, jamás. No, que no, que no va a ser. Che, te conté que Patricia no me quería dejar entrar hoy. No quería, pero se puso así, no, 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 esta cosa no entra nadie, no, 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 te va. No te puedo creer, está loca, gorda, vos sabés que yo la tengo cerca y a mí me da miedo, me paralizo. Se cree que es mi mamá, está loca, ¿por qué no la medicás con algo? Sí, mal no le vendría, lo que pasa que ella sobrecompensa, viste, su carencia afectiva dando órdenes, poniéndose así, como violenta, tensa. Que vaya a dar órdenes a su casa. Y las debe dar, que no las va a dar, lo debe tener cagando aceite a tu vieja. Ay, pobre mi papá. Sí, pobre. Qué pobre, le debe gustar al viejardo. ¡Gorda! ¿Sabés qué tienen en la casa? ¿Qué tienen? Una habitación que está completamente cerrada, no me dejó entrar, te juro, y se puso como medio violenta, viste. Yo le digo, ¿y ahí, ahí, ahí qué hay? No, 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 no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Es tensa, como que ocultaba algo. Una habitación disciplinaria de acá a la China. ¿Qué es eso? Me tienen los juguetes. Loli, deben tener una cantidad de barbaridades, espejos, esposas, cosas. Sí. Sí. ¿Estás loca? Mi papá no es así. Hay hombres que les gustan, Loli, vestirse de cuero y que era mujer. ¡Fra! ¡Gorda, por favor, por favor! No, no, mi papá no es así. ¿Cómo va a ser mi papá ahí? No, nunca, nunca. ¿Y? ¿Qué pensás, volver a Macán? ¿Macán? ¿Macán dijiste? No. No, Macán no vuelvo nunca más, pero, o sea, nunca más ni muerto, no, no, se me revuelve el estómago solamente de pensar en la cara de esa yegua, o sea, patsy. No. A vos también se te revolvió algo, que... Estás pensando en ella, ¿no? Mira... Mira que a mí me podés decir la verdad. No, Willy, no. No es eso, vos sabés que para mí lo más importante en la vida es Loli. Sí, lo sé. Y como lo sé, me resulta imposible entender cómo es que tenés la idea fija con patsy todo el tiempo. Pará, 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 pará. No hablemos de mí, hablemos de vos. ¿Cómo te fue en Brasil? ¿Querés saber? Sí. Mal. Me fue mal. Me fue mal porque el trabajo no es lo que yo esperaba y me fue mal porque además me enamoré. Me enamoré de un chico divino, alto, todo tallado, piraño, se llamaba. Pero él no se enamoró de mí. Mirá, si me vas a contar cosas de puto, prefiero que no me cuentes nada, ¿está? ¿Ves? Te estaba probando. Pará, no me toques, vos no me toques. Te estaba probando y mirá cómo te pones. Seguís siendo el mismo homofóbico de siempre. Sos tan, tan... ¿Tan qué? ¿Tan qué? Tan obtuso que no te mereces a Loli. ¿Obtuso? Sí, obtuso, obtuso. Sí, obtuso. ¿Todo bien? Este... Loli necesita un tecito. No sé si se lo alcanzás vos. Sí, sí, sí. Porque como dice ya nos vamos. Sí. ¿Todo bien? Ustedes... Hay un ambientito acá, espeso. Bien. Vamos. Tristeza no tiene fin. Chao, Juan. Chao, chao. Chao. No puedo creer que no había un hotelito cerca, ahí en la ruta. No me merezco yo dormir con el olor a huevo que hay acá. Sí, no. O sea, pero además yo tendré el olfato anestesiado allá. ¿Vos tú que te bañaste? Una buena. Yo les conté del baño semanal del tío. Te merecé dormir afuera, por eso te merecé dormir afuera. Yo la primera vez que duermo en una camioneta, pero ¿cómo es lo de baño semanal del tío que me interesa? Basta dormir. Sí, déjense joder un poco, pues no da. Bueno, pero no, si no jodas me tengo que preocupar. Mi viejo cuando vuelva me van a cagar a pedo. Martín, estás conmigo, ¿ok? Bueno. O sea, yo te entiendo, sí que igual la verdad que hemos tenido mala leche porque estar acá en un pueblito fantasma sin señal de celular, sin teléfono público, la verdad que sí. Quedate tranquilo, Martín. ¿Vos sabés la cantidad de veces que me perdí a tu edad? ¿Cantidad? Podemos dormir, se los pido por favor, que mañana quiero arrancar temprano. Gracias. Momento, 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 momento. ¿Qué? ¿Dónde pongo al tío? ¿Dónde duerme? Tiralo por ahí, Tuca, dejá de hinchar. No jodás con eso, ¿eh? No jodás, ¿eh? Que estamos en el medio del campo y vos sabés muy bien que puede aparecer la luz mala o el silbador. ¿Quién es el silbador? ¿El qué? ¿El silbador? Sí, Martín. El silbador es un ser que está en el medio del bosque y aparece de noche. Sí. Y una vez caminando se prendió fuego porque pisó unas brasas y se le quemió todas las patas, todo, 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 se las pulverizó y no dejaba de silbar mientras se quemaba todo. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque si se llega a aparecer el silbador acá, ¿sabés qué tenés que hacer? No. Correr. ¡Jajaja! El fruto me da, tu cagón! Yo no creo en esas cosas, me voy a morrer. ¡Apareció! ¡Chaita! ¡Ahí está el silbador! ¡Está volcó el poder! ¡No, te vas a sacar! ¡Dime, por poder! ¡Está poseído! ¡Está poseído! ¡No lo vejo para atrás! 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 ¡Basta, no lo vejo para atrás! ¡Basta, cortenla porque se van a ir a dormir afuera, tirados en el medio del campo! Yo hasta que no hable con ese muchacho Yo no muevo un dedo Elías No, no, no se usa ahora que venga el caballero A pedir la mano de la hija No, no, no A mí no me importa Pero yo necesito hablar con ese muchacho Conocer a la familia Viste porque Viste como es Gaby Se bala con cualquiera Y después todo queda en la nada Bueno, lo importante es que el chico tenga buenas intenciones Para a mí lo que me parece Es que vos estás celoso porque tu nenita se va Bueno, vos pensá lo que quieras Pero hasta que yo no hable con ese muchacho No invierto un peso No, 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 no No, 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 no Ahí está, ahí enganchó, ahí Ahí está Hola, hola mamá Hola, Laya Desde ayer que estamos desesperados buscándote Los estoy acompañando a Vero, Tuca y Andy A tirar la ceniza del tío de Tuca ¿Qué decís? ¿Qué ceniza? ¿Qué te dieron para tomar esos dos? No tomé nada, mamá No, no, no Estoy en un lugar sin señal Te quise avisar pero no, no pude La estoy pasando de puta madre Después te cuento un montón de cosas que tengo para contarte Bueno, yo también tengo muchas anécdotas para contarte Por ejemplo, ayer tengo una muy buena para contarte ¿Sabés qué sucedió? Vino un policía con una mina diciendo Y asegurando que vos le robaste en la casa con una tal Irina Uy, no me digas Donde sea que estés, Martín No me importa Te venís para acá No, no puedo Se me está cortando Vuelvo más tarde, vieja No, no, no No te dejes el gil, ¿eh? No me cortes, ¿eh? Venite rápido para casa Donde sea que estés Porque te está buscando la policía No, no te escucho No te escucho nada Hola No me cortes